Un turistón Una caja Un camión Un coche Una policía Una moto Se quedó Peine Un labio Una montaña Coheche Un edificio Una caja de pie Un cuadro Una bicicleta Traje de bomberos Una corona Un cuat Una tarta Una flor Una vez más Una fría Una luna Unaile Una cruz Un cuadro Un cuadro Un cuadro Una santa Un cuadro Un cuadro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.